Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué querías hablar con tanto piense conmigo? Tengo que irme a Taxco. No quería irme sin despedirme de ti. Eso pudimos haberlo hecho por teléfono, ¿no? Gerardo, entre nosotros no ha quedado nada firme. No sé qué somos tú y yo. Amigos, compañeros ocasionales, ¿qué? Pero si me hace raro que me preguntes eso. Nos amamos, piedad. Gerardo, anoche no pude dormir. Yo te amo. Pero tú, no sé. ¿Por qué me preguntas eso, mi vida? Tú sabes que en la intimidad estamos verdaderos sentimientos. Y cuando yo te tengo entre mis brazos, sabes perfectamente que te quiero. Gerardo, por favor, no me hagas abrigar esperanzas. No me hagas que piense que lo nuestro puede ser algo más sólido. No sé, podría hacerlo, podría hacerlo, pero lo que pasa es que... Yo no tengo dinero, piedad. Eso me angustia, claramente. Por eso quizás me has visto un poco lejano, ausente. El dinero lo tengo yo. Eso es lo de menos. Sí, pero... Eso me hace sentirme muy mal. Yo quisiera tenerte como una reina de propiedad. Es por eso que no dices cuándo vamos a poner nuestro departamento. ¿De veras? ¿Poner nuestro departamento? No tengo dinero. Quería verte. No solo para despedirme de ti, sino... Para darte esto. No, no, Vila, por favor, por favor. Por si necesitas algo, mientras yo no esté aquí. Mi vida no me conforma el saber que me quieres, nada más. Por favor, no, por favor. Por favor.